¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de Plan With Me. Hoy, como podéis ver, os traigo otra organización en la libreta para que veáis que no todo es bullet journal. Y como vi que os gustó bastante el vídeo que preparé de la organización mensual, pues he pensado en prepararos esta, que es algo parecido a lo que suelo hacer yo cuando tengo exámenes. Es un plan semanal de organización de cara al estudio de los exámenes. Y veréis que este es a dos páginas y que lo he dividido por varias secciones. En la primera página, en la de la izquierda, tendríamos todo lo que es la semana, la organización de todos los to-dos, las cosas que tenemos que preparar de cara a los exámenes, pues tenemos toda la semana aquí. Este display se parece bastante al que utilizo normalmente en el bullet journal de la uni porque me gusta y tengo suficiente espacio para escribir todo lo que tengo que hacer de cara a preparar el estudio, los esquemas, etc. Entonces, bueno, tenemos de lunes a domingo y una pequeña to-do lista aquí de las cosas importantes que no se nos pueden olvidar. En esta siguiente página hay varias cosas, esta quizás es la que os haga más gracia. Por un lado, incluido aquí arriba un horario de estudio que, por cierto, me he patillado completamente. He empezado a poner coloritos y letras solo para hacer el ejemplo. O sea que para nada es un horario que yo haya utilizado ni nada, pero simplemente lo que he hecho ha sido dividir los siete días de la semana más otra columna para las horas. Y luego he probado a poner esta línea más oscura para diferenciar como dos partes del horario, que sería, pues aquí tengo, por ejemplo, las 10, las 12, las 4, las 6, y luego aquí hay las 8 y las 10 de la mañana. Si no tuvierais un mismo horario todos los días o si quisierais separar el fin de semana, pues se podría aguantar algo así, no sé, ya os digo que lo he hecho por probar. Entonces lo que podéis hacer es organizaros aquí a qué horas vais a estudiar qué materias, si es el caso de que tengáis una semana donde tenéis varios exámenes, pues preparar con antelación todo el temario, ver cómo os vais a organizar el estudio, os puede ser muy práctico tener un horario. Si seguimos por aquí abajo veréis que he hecho varias cajitas para organizar las diferentes cosas. Por un lado, en esta cajita de aquí primera, tengo todo lo que sería la lista de todos más importantes, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos para que lo veáis. Imprimir los textos de inglés, preparar gráficos de mates, apuntes biología, no sé, aquí sería una lista donde podríais poner las cosas que necesitáis de cara a los exámenes, qué materiales siempre tenéis que tener encima, no sé, todo lo que os sea importante, pues podéis aprovechar y apuntar aquí las cosas que tengáis que hacer para preparar el estudio. Luego en el recuadro de abajo he puesto los temas que tendremos que resumir, que lo podéis hacer así o incluso podéis ponerle un recuadrito de estos de tachar a cada unidad, a cada tema, para luego pues ir marcando todos los que tenéis resumidos. Ya os digo que yo lo he rellenado pues para haceros el ejemplo. Luego en estas tres cajitas de aquí, que son la columna de la derecha de todo, lo que he hecho así incluir un horario de la biblioteca, una cajita donde pongo lo más importante rollo las cosas que sabéis seguro que van a entrar o los temas que más os cuestan que vais a tener que repasar. He puesto, por ejemplo, tema 3 de biología entra seguro, matrices en mates, vocabulario de las unidades 3 y 4 de inglés, repasar, tema 5 historia, yo que sé, estas cosas. Cosas que sepáis que entran en los exámenes, lo que tengáis más flojo o lo que tengáis que dedicarle más tiempo pues lo podéis incluir aquí para tenerlo en cuenta. Y luego, como no, no puede faltar una mini quote, he puesto aquí una pequeña quote para motivarme, que ya sabéis que me gustan mucho. Y no tiene más secreto, esto sería el plan de los exámenes. Ya os digo, yo me hago la to-do list de qué materiales tengo que preparar, qué esquemas o qué resúmenes me quiero hacer de cara a preparar las biblias. Entonces, una vez ya tengo todo esto organizado, sé cuándo voy a estudiar cada cosa, sé las cosas que tengo que preparar y lo importante, lo que hago es organizarlo en el tiempo. Por lo tanto, utilizo la página de la izquierda. Aquí lo que he hecho ha sido, por poneros el ejemplo, repartir la faena de los diferentes temas que tenía aquí que resumir, pues repartirlo en los diferentes días. Por ejemplo, me lo he inventado todo, he puesto, pues vale, el lunes pues resumiré los temas 5 y 6 de historia y el tema 3 de biología y haré un esquema. Y luego repasaré los apuntes de mates. Después, al día siguiente, pues el 7 y 8 de historia, el tema 4 de biología y un esquema. Y haré los ejercicios del tema 3 de mates. Es lo que os digo, siempre que intento repartir la faena en varios días para no colapsar un mismo día con una sola asignatura, de manera que lo voy combinando. Y eso hace que no me aburra y que mantenga la atención a un nivel más alto y pueda estudiar de manera eficiente, no como a veces que nos pasa que nos... Yo qué sé, por ejemplo, estamos toda una tarde con mates y luego ya no nos acordamos de nada porque hemos saturado el cerebro. Pues no, es bueno hacer descansos e ir alternando asignaturas. Bueno, y ahora que os lo he explicado, pasamos a ver un poco cómo lo he preparado. Ya veréis que es súper sencillo. ¡Gracias! 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 Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre os recuerdo que abajo en la cajita de comentarios me podéis dejar todas las sugerencias o las ideas para nuevos vídeos. Os recuerdo también que tengo el canal de vlogs, os lo dejo en las tarjetas. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!